La forma del pulgar puede revelar mucho sobre el carácter de una persona. Antiguamente se creía que los palmistas o quirologistas eran personas capaces de predecir muchas cosas sobre el carácter y la personalidad de alguien solo con mirar sus manos, específicamente sus pulgares. Y aunque este antiguo arte esté prácticamente extinto, vale la pena darle un vistazo a algunas de las cosas que según las creencias relacionadas a este los pulgares son capaces de revelar sobre una persona. Número 1. Pulgar con la punta cuadrada. Son personas que suelen tener valores simples, justos y prácticos. Número 2. Pulgar con la punta ancha y plana. Esta forma es bastante rara y suele ser hereditaria. Desafortunadamente, según la quiromancia, muestra inconsistencia y cierta irregularidad a la hora de decidir o de reaccionar. Número 3. Pulgar con la punta angosta. Se dice que este tipo de pulgar es de personas diplomáticas y con mucho tacto, capaces de decir las cosas sin ofender y de beneficiarse con esta capacidad. Número 4. Pulgar en forma puntiaguda. Esta forma está presente en personas perspicaces y como su propio pulgar, muy afimadas. Número 5. Pulgar en forma de espátula. Usualmente, las personas de negocios tienen este tipo de pulgar. Número 6. Pulgar en forma cauda. Según la quiromancia, esta forma se encuentra en personas creativas, artísticas y vulnerables. Número 7. Pulgar con la punta ancha. Suelen ser personas reservadas y cautas, con sus vistas propias y particulares del mundo. ¿Ya te viste el pulgar? ¿Cómo lo tienes según esta lista? Ciertamente, es muy interesante esta lectura de pulgar y aunque no es una ciencia exacta, vale la pena darle un vistazo por pura diversión. La gente de la perdón. Nos vemos en base de las неправasas. Fils estén interesadas hitos de la". El aventador